¿Cansado de que tus fotos de WhatsApp se vean a baja resolución? ¿Te gustaría mejorar la calidad de las imágenes que envías por WhatsApp? Pues bien, bienvenidos al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo aumentar la resolución de las imágenes que se envían por WhatsApp. De esta manera, pues podrás pasarla al PC o incluso podrás imprimirlas en formato de papel sin que se vean piseladas. Bien, ¿cómo se hace esto? Pues antes que nada, te recuerdo que lo que vas a ver aquí lo encontrarás en la descripción en un enlace directo hacia mi página web. De tal manera que si te pierdes en este vídeo, pues que tengas ese enlace para poder consultarlo. E incluso encontrarás vídeos relacionados como por ejemplo ¿No se guardan tus fotos de WhatsApp? Pues bien, aquí tengo la solución e incluso te dejaré el vídeo justo aquí arriba a la derecha. Dicho esto, ¿cómo se puede mejorar la calidad de las fotos en WhatsApp? Pues bien, antes que nada, decirte que estamos ante una aplicación de mensajería que maneja muchos datos, ya sea enviando vídeos, fotos, imágenes, archivos... Por lo que en un principio las imágenes están hechas pues para ser visualizadas en el formato de una pantalla por lo que no se requiere una gran resolución, ¿vale? El caso es que luego pasan las imágenes al PC y se pueden ver pues borrosas. Esto también lo hace pues para ahorrar datos móviles y para que, yo que sé, para que WhatsApp tampoco se colase porque si se envían muchas fotos con mucha calidad, pues el servicio puede ralentizarse. No obstante, WhatsApp ahora tiene una opción que permite mejorar la calidad de las imágenes que se envían. Para ello tendremos que entrar dentro de la aplicación y una vez que estemos dentro le daremos aquí justo a las tres puntitos así verticales y se abrirá este menú. Pues nada, entraremos en ajustes. Una vez dentro de ajustes, pues nos fijaremos que aquí pone almacenamiento y datos. Le damos almacenamiento y datos y aquí pues podremos eso, administrar pues el almacenamiento, el uso de datos, hacer que la descarga automática se descargue con datos móviles, wifi, pero si nos fijamos justo abajo del todo se ha añadido una nueva opción que se llama selecciona la calidad de archivos multimedia que deseas enviar. Le damos aquí a calidad de carga de las fotos que por defecto está en automática y ahora aquí dice las fotos de mejor calidad son más pesadas y demoran más en enviarse. Evidentemente esto va a consumir más datos de tu tarifa. Pues nada, le damos aquí a mejor calidad y le damos a ok. Y listo, ahora todas las fotos que enviemos a través de whatsapp pues van a pesar un poco más pero van a tener mejor calidad. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo porque es que la verdad más sencillo no puede ser que le dejes a me gusta, que lo compartáis y recordar suscribirse al poder del androide verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo justo. Aquí arriba a la izquierda te dejaré un vídeo que puede ser de tu interés. Aquí abajo a la izquierda una lista de reproducción de aplicaciones de redes sociales y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!